Yo siento la coherencia, todo es posible contigo Vivo al cielo y le pido adiós paciencia Yo siento la coherencia, todo es posible contigo Vivo al cielo y le pido adiós paciencia Si yo digo que es un camión, tú me dices que es un zapato Si yo digo que es un león, tú dices que eso es un gato y no hay trato Yo siento la coherencia, todo es posible contigo Vivo al cielo y le pido adiós paciencia Yo siento la coherencia, todo es posible contigo Vivo al cielo y le pido adiós paciencia Si yo digo que es de noche, tú dices que es de mañana Si yo digo que es un coche, tú dices que es una ventana mariana Yo siento la coherencia, todo es posible contigo Vivo al cielo y le pido adiós paciencia Yo siento la coherencia, todo es posible contigo Vivo al cielo y le pido adiós paciencia A ver si me contradice cuando te digo que los científicos de sabor tienen sabor y medio Vivo al cielo y le pido adiós paciencia Por favor dame paciencia Para bailar el son no se necesita ciencia Dame paciencia, 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 paciencia Oye, tanta contradicción me va a matar caridad Tanta contradicción me va a matar mamá Todo es posible contigo Vivo al cielo y le pido adiós paciencia Siento la coherencia, todo es posible contigo Vivo al cielo y le pido adiós Que cosa Paciencia 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 Gracias.